Aquí estoy con el pelado gato, marihuanerísimo era, ¿no? Trisquerísimo, pitolerísimo, pitoniado. ¿Qué tiempo tienes en la droga, ñaño? ¿Qué tiempo de la droga? 12 años. ¿A los cuántos años comenzaste a consumir? A los 10 años. A los 10 años. ¿Y cuántos años tiene ahorita usted? 24. ¿Tiene 14 años fumando? Sí. ¿Y cómo así consumió droga a los 10 años? Con los malos amigos. ¿Con los malos amigos como los que están aquí? Sí, los malos amigos. ¿Por dónde en la calle? ¿Ah? Uno anda en la calle y no consuma. ¿El mal está diciendo que son malos amigos? ¿El mal está diciendo? Porque si yo estoy diciendo... Pero no es la gente. ¿Cuáles son? Son malos amigos. ¿Estos malos amigos que están aquí son malos amigos o no? Son buenos amigos. ¿Buenos amigos porque te dan o no te dan? No, antes me... ¿Te dicen que no consuma? No, no. ¿Sí? Yo estoy muy llevado hoy. Habla serie. Pero... ¿Usted no le ha... Usted no... ¿Usted ha tratado de cambiar o no? Claro, yo sí quiero cambiar. ¿Usted quiere irse a un centro de rehabilitación? Claro. ¿En serio? Sí. ¿Seguro? Yo te puedo mandar mañana mismo. Ya, mañana mismo. No, no en serio, pero te digo verdad. ¿A Guayaquil? Sí. ¿A Guayaquil? Sí. ¿Tú qué seguro? Mejor que te olvides, pues ñaño. No de qué mira. Te olvidan ellos, pero Dios no te olvida, ma. Dios siempre está pendiente de ti. Porque Dios te ama. Aunque tú seas drogadicto, Dios tiene algo para ti bonito. No, no me pregunto. ¿Ah? No, yo no me quería cambiar. ¿No quieres cambiar de vida? Sí quiero cambiar, pero en cualquier rato. ¿No quieres cambiar, pero no quieres ir a una clínica? No, no. Por este momento, no. ¿Cuándo? Yo le he dicho. ¿Quién no quiere ir porque tiene una putita de trabajo en el par? Oye, ¿y a dónde consigues plata para consumir puro? Es chulo. Yo fui o car. ¿Ah? ¿Cuí o car? Ni siquiera. ¿Es qué? ¿Eh? Es chulo. Soy chulo, el par. Yo soy chulo, el par. No. Todos tus amigos se van y te dejan solito. Claro, me van solito. Bueno. Un saludo para la página Tilín Tilín. Un saludo para la página Tilín Tilín. Oye, este... ¿Ah? Así que... Bueno, TV también fumo. ¿Cuánto te gana cuidando? ¿Cuánto te gana cuidando, Carlos? Siete dólares. ¿Y te fuma todos los siete dólares? No, me fumo el doble y el reto para la comida. Ay, dame la plata, sí, ¿verdad? Ya me la gaste tú. ¿Ah? Ya me la gaste tú. Háte la gasta. Y no sé que te gasta dos dólares. Ya me la comida. Ah, ya cheve. Chao, ñaña. Para que algún día cambie tu vida. Claro.